Hola, 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 muy buenas, soy Facey y bien aquí a traerte, como no, una noticia relacionada con Red Dead Redemption 2 Y es que como bien sabéis, ayer ya se empezaron a filtrar o bien los trofeos o bien los logros de Red Dead Redemption 2 Y ese es algo oficial, quiero decir, ya hay gente que lo está jugando, hay gente que ya ha subido todas las imágenes de todos los trofeos Por supuesto, si me ponéis a interrogación, porque todavía no se pueden desbloquear Pero ya tenemos la información y la descripción de todos ellos Simplemente comentar de que en estos mismos trofeos hay spoilers o pequeños spoilers Así que he dividido el vídeo, por así decirlo, en dos partes Esta primera parte es una parte totalmente libre de spoilers Y la parte que va a encontrar el spoiler la colocaré justo aquí abajo donde nos pone la misma descripción Voy a empezar diciendo spoilers a partir de tal, tal, tal Por si quieres a partir de tal sitio cortar el vídeo, mejor que mejor Bueno, y simplemente comentar de que si en caso de que no estás suscrito todavía aquí al canal Dale aquí abajo para suscribirte, para estar aquí al tanto de todas las noticias o bien vídeos de Red Dead Redemption 2 O como no, acompañarme cuando empecemos aquí a darle caña con el tema del gameplay O igualmente aquí arriba en las redes sociales para dar un poquito de caña Con lo que sería con tantas imágenes y pequeños vídeos y cosas que me gusta compartir con todos ustedes Y ahora sí, al merme de la noticia Lo he sacado un poco cutre, ¿vale? Porque al fin y al cabo, una vez que lo empecemos aquí ¡Pam! Que es un blog de notas Lo he dejado aquí literalmente pues para que tampoco haya libre de spoilers Sigo diciendo, aquí no hay spoilers pero he tenido que seleccionar Así que empezamos aquí con el primer logro que es el platino Que es leyenda del oeste Que básicamente a descripción es consiguiendo los logros, ¿vale? No hay más Echar una mano que es un trofeo de plata Que se completa todas las misiones opcionales de honor Con lo cual está claro que vamos a tener ciertas misiones que no van a ofertar Y tenemos que realizarlas No hay más que decir Y el oro es lo mejor del oeste El 100% de la historia, del modo historia, entiendo En plata tenemos Oro Rush Que gana 70 medallas de oro en misiones de historia Con lo cual tenemos de que mínimo va a haber 70 misiones de historia Y podemos conseguirla con cierta clasificación como en el GTA V En bronce, amigos con derechos Una actividad de acompañante en cada acampamento Hobby Horse Todo juega a todos los minijuegos Rompiendo y entrando El alijo de 4 granjas Robar a los ricos Robar a los ricos Robar un botín de 250 pavos Esto es jugar al juego, básicamente Dar a los pobres Que es donar 250 pavos a la caja del diezmo de pandillas Tened en cuenta que aquí también hay un par de cositas Que sí es cierto que las especificaré Según las vaya viendo Pero que esto ha sido traducido literalmente del inglés Con lo cual hay algunos errores de traducción Pony Up Pagar 50.000 pavos en todas las tiendas Personalidades extremas Alcanza el nivel de honor máximo O mínimo Quiero decir O eres muy 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 bueno O eres muy 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 malo Con lo cual aquí tenemos Aquí ya tenemos el trofeo que tanto me gusta De incluso de los fables El extraño de lo este Completar 10 hilos de misión de Stranger Esto es lo que quiere decir Y son 10 hilos de misión de personas extrañas Son esos personajes o esas interrogaciones Que te salían por el mapa Por ejemplo en Red Redemption 1 Que también lo teníamos como personajes aleatorios En GTA 4 o GTA 5 Misiones de gente que te encuentres por la calle Que sean misiones de historia secundaria Aquí también tenemos el repleto de recompensa Que sobrevive 3 días con una recompensa De 250 pavos en todos los estados Como hombre más perseguido Más buscado de todo el mapa Plata que es objeto de colección Completa uno de los hilos coleccionables Esto sigue diciendo Completa un pack de coleccionables Quiero decir A lo mejor el juego tendrá Los mapas Por ejemplo Los mapas del tesoro Como cierto coleccionable O igualmente también podrá tener Mapa del tesoro O yo que sé Por decir algo Pequeños cráneos de pájaros Que podemos recoger Pues para mejorar Nuestros detalles O algo así por el estilo Así que recopilando Todos estos cráneos Tenemos opción de poder tener aquí Un hilo de aquí De coleccionables Tal como dice Equipamente en bronce El chico de los recados Entrega 5 solicitudes De elementos De compañero de campamento En plan Tío necesito Piel de lobo Da de piel de lobo Completa una solicitud Es arte Encuentra un hogar permanente Para la estatua de la ardilla Tiene pinta de misión secundaria Pero bueno Ahí lo dejamos No lo considero spoiler Lo he dejado ahí quietecito Autosuficiente 30 artículos únicos En el modo historia El desollador Desolla la piel De cada especie Cada especie de animal Cuidado Porque aquí hay Aquí hay migas Tenemos en cuenta Que si ya tenemos 200 especies animales O cerca de 200 especies animales Presentes en Red Redention 2 Con este logro Que dice que vamos a tener Que desollar A cada uno de ellos Por supuesto Aquí quedan los peces Quedan totalmente eliminados Porque no tienen No vas a desollar La piel de un pez Que te vas a quedar Con las escamitas Que a lo mejor sí Pero sinceramente Y en mi opinión personal No creo que vayan a entrar aquí Cada especie de animal También supongo que si hay Distintos tipos de lobos Con que desoyes a un lobo Es más que suficiente Para que te encuentres A cada tipo de lobo ¿No? Igual por el resto Con lo cual creo que sinceramente El logro tiene aquí Es mucho menos pesado Aún así Vas a tener que encontrar A todas las especies De animales Con lo cual vas a tener aquí caña Uf Esto sí El zoologo Aquí sí viene lo bueno Estudia todos los animales En todos los estados En el modo historia Peces Distintos tipos de especies Distintos tipos de razas A full Esto sí es todo Y además Un trofeo de bronce A mí no me cabe Aquí en la cabeza Igualmente El bronce Es así de grande Captura un pez Que pese al menos 16 libras O 7,3 kilos A ver Se encuentra aquí El doctor el fer de bronce Que es cargado Y listo Actualiza cada componente Para un arma Que deja un arma Fina, fina, fina Conrida aguanta Sobreviva 18 ataques De osos Y mata al oso Cada vez que esté En el modo historia Esto creo que serán Cerca Una especie de osos Legendarios O algún tipo de animal Con más fuerza Creo que sobrevivir A 18 ataques Y matar al oso Al menos son 18 Encuentros con osos Y matarlo Y punto Que también puede ser Es bueno El corcel de confianza Que hace nivel máximo Con un caballo Nos va a venir bien Y ahora que empezamos Con los trofeos Del Red Dead Online Que ya incluso Ya los han colocado Por aquí Así que tenemos La fuga Completa La introducción La misión de introducción El alcalde Que participa En una serie Se entiende que es De minijuegos Pistolas por contrato Que es A aceptar 10 misiones gratis De personajes De todo el mundo Con lo cual Aquí tenemos Algo Visto que para las mismas misiones Que vamos a hacer Modo libre Tendremos un mapa En el cual Podemos seguramente Pasar con nuestros colegas O hacer nuestras patrullas Etcétera Y una vez que la tengamos Basta con que aceptemos 10 misiones Que nos vayan dando Por el mapa De las gratis Habrá algunas de pago De pago de dinero En juego Supongo Cuidado Maestro de eventos 5 eventos Itinerantes gratis Eso es igual que en el GTA Cuando literalmente Ias por dentro del propio mapa Por ejemplo El evento de Quien es el que llega más lejos En esta carrera O quien es el que llega antes A tal sitio O algo así por el estilo Eventos itinerantes Que sirven para todo el mapa Que nos traen pequeños desafíos A hacer entre todos los jugadores Que se encuentran dentro del mapa Evillas arriba El red online 5 villas De cinturón de oro De los premios Supongo que serán eventos De los de arriba Del maestro de eventos Que dar el primero Que tener una villa dorada De buen trato De good deal Consigue literalmente Ser el mejor jugador De la partida 3 veces En una ronda Con al menos 4 jugadores Del modo online Hombre de caballos Que posee simultáneamente 5 caballos Y después está Bueno llegar al nivel 10 Y llegar al nivel 50 Son dos logros distintos Con lo cual Sigo diciendo De que aquí vuelvo otra vez El sistema Que ya teníamos originalmente En el red de DUNO Bueno el red de Redemption De toda la vida Que es alcanzar aquí El nivel por prestigio Si llegamos al nivel 10 Y al nivel 50 Aquí al nivel 50 Podríamos hacer prestigio Espera abajo Que esté aquí Efectivamente Para que lo veáis Bueno es lo justo Contarresta con éxito Una misión free roam O básicamente Supongo que alguien Van tener que venir a reventarte Mata al que te está reventando Mientras estás haciendo Hacer cierta Cierta misión Y aquí no pasa nada Te dan tu trofeito Las comodidades del hogar Compras 5 mejoras de campamento Con lo cual Vamos a tener El campamento online confirmado No regulado Que las 25 piezas de munición O mejor dicho Aquí creo que A lo que se refiere Que es comprar 25 mejoras de armas Por el tema del Error de traducción Pose arriba Que literalmente Es cuadrilla arriba Forma una cuadrilla persistente Os lo traduzco Porque posee Al fin y al cabo Con un grupo de bandidos Lo que teníamos originalmente En Red de Redencia De que tú entrabas Tenías tus personajes Podías formar Una cierta cuadrilla Y una vez que formabas Una cuadrilla Eso es una pose Igualmente aquí está El maestro fabricador Que es crear 20 objetos Excluyendo los de munición El destripador Que vende 20 artículos Arcanicero Con lo cual también Tenemos animales En el modo multijugador Elegidas a la perfección Que se elige 25 hierbas O pick up 25 hierbas Lo que realmente Se refiere A que recojas 25 hierbas Estando dentro Del modo online Y la fuerza Están los números Y esta me va a encantar Porque nada más verlo Digo es que ya Estas cositas Ya están aquí Más que conseguidas Para todo el canal Así que decir De que completa Una misión De Freedom Como parte de una Pose de al menos Dos miembros Esto es literalmente Una de las misiones Que nos encontraremos Por el propio mapa Tenemos que completarlos Como una parte De una cuadrilla Como mínimo De dos Con al menos Dos miembros Por lo cual Si estáis Ya dadlo por descontado De que lo vais a tener Porque estar aquí Con las familias Es algo que se va a conseguir Muy 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 fácil Y muy rápido Bueno Hasta aquí Es toda la parte Totalmente libre De spoiler ¿Vale? Cuando vaya aquí A pondré este tiempo Justo aquí abajo En caso de que no lo hayas visto Y ahora aquí Vamos con la parte de spoiler Que son los trofeos Del mismo modo historia Así que hay que decir Que si no quieres spoiler Corta el video En este punto Porque voy a irme Con los trofeos Del modo historia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Ya ha dado tiempo Cambio aquí De De Madre mía De escena Y vamos aquí Con los logros Del modo historia Aquí se encuentra El bronce De vuelta al barro Que es completa El capítulo 1 Nada más que decir Solo un rasguño Comprar Enter Completa Enter Perseguido Por una memoria Obviamente Aquí algo que está Básicamente Construido Por los propios Vale Ahora sí Por los mejores números Ahora sí Digo ¿Por qué Siempre siguen mostrando Esos otros logros? Esta es una misión Secundaria Pero completa Enter Perseguido por una Por una memoria O Enter de memoria Chasing by memory O algo así Por el estilo Aquí lo que tenemos Es Una misión Que seguramente Estará relacionada Con algo del pasado De Arthur Morgan Igualmente Aquí tenemos Pastos más verdes Completar capítulo 2 Criando feudos Capítulo 3 Arrastrando a la tierra Capítulo 4 Y sin traidores Completar capítulo 5 ¿Pero tú te crees Que aquí todo acaba? Aún no acaba Porque hay un par De misión sillas más Que queda aquí La fortuna Tercera La afortunada Tercera vez Ahí está Completa Adiós querido amigo Este tipo de cosas Yo lo veo Y a lo mejor Puede ser que sea spoiler Puede ser que no sea spoiler ¿Vale? Pero aún así Adiós querido amigo Es posible que se pueda referir A John Marston O algo así Por el estilo Aquí con la redención Completa Red de Redemption Obviamente es Pasarte el juego Cuidado que está en plata Porque aquí viene El siguiente logro Que es bronce Vaquero constructor Completa Una nueva Jerusalén Con lo cual Vamos a tener Alguien Y vamos a tener Que hacer algo En lo cual De hecho acabo de caer En que es Lo que es El trofeo Porque ya hay cierta Ya hay cierta Filtración antigua Que hablaba de este De este caso Si os gustaría saberlo Colócalo aquí abajo Y haré un vídeo Por el tema Full de spoilers Para mí esto es La confirmación ¿Vale? La confirmación Del full spoiler Y de cómo vamos a terminar En el nuevo juego Y aquí igualmente Después de la redención Ya te digo Que es completar El Red de Redemption Completar el juego Tenemos el bronce Vaquero constructor Que ya estaba aquí Antiguamente Como completo Y ahora tenemos El oro Que es completa El epílogo Con lo cual Efectivamente Vamos a tener Un epílogo Estilo Jack Marson Y después haremos Algo En lo cual Se convertirá En el verdadero Final del juego Lo que hay un poco más allá Y aquí igualmente Un par de trofeos En bronce Relacionados En este caso Con las misiones secundarias Encontramos Inteligencia artificial Que descubrí el destino De Marco Marco Dragic Que no sé quién es Pero lo he quitado Por si alguien Busca la wikipedia Se raya en buscar quién es Y encuentra algo Que no le gustaría Lo considera de spoiler Y mostrar respeto Encuentra las tumbas De cada uno De tus compañeros caídos ¿Qué podemos decir aquí? De esto Pues ya que estamos aquí En la zona con spoilers En la zona oscura Donde estamos solamente Tú y yo Comentar de que esto Puede ser perfectamente Encontrar todos los miembros De la banda Que han ido muriendo A lo largo de la historia Como por ejemplo Sabemos que hay algunos Que no van a morir Como Billy Williams Como Javier Escuela Como Dash Vanderline Pero por ejemplo Podríamos tener el caso De que Mika Bell Pearson También podía estar aquí metido Todos los personajes Que se encuentran Dentro de la misma banda Que no salen En la primera parte De Red Redentio Incluso digo más Aquí puede ser Que incluso este trofeo Lo hayan puesto aquí Porque es uno de los últimos Después de incluso Después del epílogo Que lo puedes conseguir Como una especie De coleccionable Porque Arthur Morgan También muera O le hagan una tumba Ficticia Y viva Tampoco tiene por qué Necesariamente Que este personaje muera Pero que le hagan Una tumba ficticia Y con esto Tendremos que ir a visitar Su tumba Bueno Esto aquí está Hemos estado Full de spoilers Las cosas Las cosas como son Ya digo Pondré abajo el mismo Bueno Ya lo habrás visto En este punto Así que Simplemente comentar De que ya digo Que con estos trofeos Para mí Va a darme Muchísimas horas de juego Para mí Y para ti Y vamos a tener Muchísimas horas de juego De aquí De Red Redentio 2 Y simplemente decir De que esperamos En el social En el cual quedan 20 puestos En caso de que quieras entrar Justo también Aquí abajo Lo tienes Entra en enlace Y te unes Y aquí Y a pasar el rato Cuando salga aquí el juego Nos vamos a hinchar A jugar Al online Para que todo Dios Se pueda aquí Pasar un buen rato Así que bueno Chavales Nada más que decir De que like y sub Porque ayer de aquí Siempre atrae contenido Aquí al canal Etcétera Y simplemente decir Que nos vemos En otro vídeo O en otro gameplay Así que venga Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.